la forma de producir es una forma 100% artesanal tratamos de que sea siempre la persona como el foco y usamos materiales por ejemplo la parte textil son algodones fibra natural en las carteras en la joyería es todo piedra natural no usamos plástico vidrio y pues principalmente en las técnicas que usamos son técnicas que nosotros podamos enseñarle a los demás en lo pintado a mano creo que somos el estilo que tenemos la forma de en que lo hacemos y todo creo que somos los únicos que lo hacemos de esta forma pienso que refleja un montón también de lo que es la marca porque son productos que llevan un montón de detalles llevan trabajo llevan atención está resultando y que aunque seamos una empresa pequeña las personas que están en nuestro entorno si se están viendo beneficiadas con esto y obviamente eso es gratificante para uno es ese detalle en cada cosa queremos rescatar materiales locales y yo creo que se puede ver el esfuerzo que ha puesto cada una en que ese producto se vea bien y que esté bien qué es lo que tenemos ahí que tiene que ver el esfuerzo que la gente que está viendo hoy creo que lo que es lo que ha puesto un espacio más allá del principio de mi esfuerzo que se traiga un ácido por la